¿Qué es la Facultad Nacional de Salud Pública? Primero como escuela perteneciente al área de medicina preventiva de la Facultad de Medicina y después creció tanto que se independizó la Facultad de Medicina y se convirtió en facultad. A través de su historia ha tenido unos desarrollos académicos y de investigación y de extensión muy importantes de apoyo al desarrollo de la salud pública y también ha tenido sucesos difíciles como por ejemplo el asesinato de cuatro de sus profesores en la década del 80, entre ellos el nuestro fundador Héctor Obrador Gómez y uno que también fue decano, el doctor, se me escucha, me pasa el nombre, el doctor Emiro Trujillo. También otros dos profesores importantes de esa época, en esa época asignaron 17 profesores estudiantes de la universidad, fue una época muy dura para la Facultad de Palo de la Universidad y hemos continuado en ese momento, son 20 programas académicos de formación en PEI por grado, con un grupo de tecnologías y programas de pregrado en salud pública, especializaciones, maestrías y dos doctorados acreditados de alta calidad en epidemiología y en salud pública, 1.300 estudiantes, 80 profesores vinculados, 200 de cátedra y cerca de 1.000 extensionistas contratados trabajando en proyectos de investigación y extensión para el departamento, Medellín, el país y mucho relacionamiento internacional también. Sí, nosotros empezamos formando salubristas para el país, en un convenio que se hizo con el Ministerio de Salud apoyado por la OPSMS y la UNICEF, entre otros, y no solamente para el país sino para la región de las Américas. Los primeros años de formación de la maestría ya era el programa académico con más participantes de estudiantes internacionales de Latinoamérica, de todas las áreas del conocimiento que había en un país. Y formamos entonces cuadros directivos para la salud pública de muchos países, entre ellos del mismo Cuba, después ellos hicieron un desarrollo muy importante, tanto a nivel del sistema de salud como de formación. Y tenemos en este momento 7.000 egresados ya de la facultad que están ubicados en diferentes lugares del país y del mundo, contribuyendo a la gestión de la salud pública siempre desde una perspectiva de equidad, de justicia social, de defensa de los derechos humanos y de enfoque de derechos, por ejemplo, a la salud y al agua potable, al saneamiento básico. Entonces yo creo que ha habido bastantes aportes y continuamos muy potentemente creciendo hacia el futuro. Seguir mejorando la calidad del talento humano que estamos formando para contribuir a la transformación que se requiere en nuestra sociedad, para disminuir las grandes brechas que tenemos, entre ellas la pobreza que afecta tan extremamente a nuestro país y por supuesto recuperar todo lo que se ha perdido en el país en salud pública a causa de un sistema de mercado que es nuestro sistema general de seguridad social en salud, que ha privilegiado todo su enfoque en lo curativo, en la venta de servicios, en la tecnología y se ha descuidado mucho la salud pública en los territorios, sobre todo más dispersos y pobres del país. Gracias.